Otra vez aumento en los combustibles. Con el tema está en Palermo, en nuestra estación de servicio, Alejandro Moreira. Hola Ale, buen día. Buen día. Primero de julio, a la medianoche, aumentó YPF 2,5% para las naftas, 1,75% para el gasoil. Te muestro acá lo que es el panel con los precios, 43,71 la super, mientras que la premium está 50,43 por parte del diésel. Estamos hablando de 40,94 y el diésel premium, 47,92. Esto dicen que es debido a los números de la inflación y también por el aumento del petróleo. El Brent, que siempre cuando aumenta, es acompañado con un aumento aquí en las naftas. Claro que YPF es la punta de lanza, todavía no aumentaron las otras compañías. Estamos hablando de Shell, estamos hablando de Puma, de Action. Esas empresas todavía no aumentaron, pero como generalmente acompañan el aumento de esta petrolera de nivel estatal, entonces seguramente van a sumarse a este aumento que ya acumula anual en este año 15,5%. Lo que dicen es, bueno, este aumento de 2,5 es menor a lo que se espera en cuanto a la inflación de junio. Así que vamos a ver qué es lo que sucede también con los números de la inflación que todavía el INDEC no los presentó. Así que aquí estamos, YPF, como te comenté, 2,5% para las naftas, 1,75% para el diésel. A ver, le incorporamos a Sofía a propósito de esto, ¿cuántos aumentos van aproximadamente? El quinto. ¿Quinto aumento ya de combustible en el año? Sí, y en realidad iba a ser mayor porque el impuesto a los combustibles líquidos, bueno, se esperaba que se aumente un 11%, más de un 11% y fue 3,9%. Así que en realidad lo deberíamos registrar como una buena noticia. No es así, pero bueno, sí, hubiera sido peor en realidad. Bueno, después vamos a hablar con algunos automovilistas, Ale, si te parece, porque ayer yo vi varias largas filas en algunas estaciones de servicio porque el rumor del aumento del combustible ya se veía desde prácticamente el viernes en la noche, en la tarde, y no se sabía si iba a ser el domingo. Finalmente, bueno, como vos contabas, efectivamente fue en la jornada de hoy, a partir del primer minuto de la jornada de hoy. Y vemos pocos automóviles cargando combustible ahora, y muchas veces lo que hemos visto, Ale, es que se carga, bueno, a 500 pesos, 600 pesos, 300, no se llena el tanque, ¿no? Claro, 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 cada vez es más difícil llenarlo con el mismo dinero, ¿no? Recordemos que, ¿cuánto, a ver, en tu vehículo que son mil y pico de pesos ya los que se gastan, ¿no? Por el tanque. Sí, sí, porque vos tenés que calcular más o menos 50 litros, una cosa así, entre 45, 50 monedas de litros, sí, son 1.600 pesos, 1.700 pesos en algunos pasos, bueno, depende también del vehículo que cada uno tenga, ¿no es cierto? Y la capacidad, pero sí, tenés que calcular para llenar un tanque no menos de más o menos 1.000 pesos, ya a esta altura de... y me quedo corto. Y ¿sabés lo que se hace mucho? Yo cargué la última vez 1.800 pesos, se hace mucho usar los canjes, los puntos que te dan los bancos, que te dan hasta un porcentaje de descuento, entonces, si sacás ese porcentaje, después, aunque sea, tenés 200, 300 pesos, y bueno, aunque sea, algo rascás. Sí, exactamente, 5 litros más o menos, por lo menos, a ver. Perdón, chicos, mira, justo, caballero, ¿aumentó la nafta, sabe? ¿El YPF aumentó? Escuché recién el informe. ¿Y? Y hay que cargar, hay que continuar, no queda otra. No queda otra. ¿Cómo es la técnica de carga? ¿Cómo estamos cargando? ¿Estamos cargando de apesos o de llenando el tanque? No, de apesos. Normalmente, semanalmente cargo 1.000, 2.000 pesos, y bueno, con eso me manejo hasta donde llega la reserva y vuelvo a cargar. No queda otra. Está bien, y estaba analizando también ir a otras compañías, digamos, porque todavía no aumentaron o...? No, no, directamente cargo siempre en YPF y trato de cargar casi siempre en este mismo lugar, así que me mantengo como cliente de YPF. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí está. Entonces, el dato, ¿viste? Ahí carga 1.000, 2.000 pesos por semana, y ahí va tirando el caballero. Es una de las formas que se utilizan, ¿no?, para cargar en el nafta, pero también lo mismo, ¿no? Cuando le digo aumento, y sí, ¿qué vamos a hacer? Si no, no podés usar el vehículo. No, por supuesto. Claro, claramente tenés que cargar igual. No, por supuesto. No, y además, bueno, el hecho de decir, bueno, voy a cargar, a ver, voy a usarlo tanto tiempo y hago un cálculo, no lo uso en la semana, lo usamos poco el fin de semana también, bueno, eso también influye. Y bueno, y sobre todo porque ahora es principio de mes, muchos han cobrado ya el sueldo, el aguinaldo inclusive también, entonces tratan de llenar por ahí el tanque para decir, bueno, disfrutamos el próximo fin de semana, no sé. Bueno, bueno, Ale, y mucho frío, ¿no es cierto? Mucho frío, sí, la verdad que sí, está fresquito, fresquito en este comienzo de julio, realmente es notable la diferencia, la temperatura de la semana pasada y esta, pero bueno, hay que seguir, como el señor que sigue cargando nafta, bueno, nosotros seguimos aquí informando, y ya me estoy informando de que pasó algo en San Lorenzo porque estoy viendo algunos globos tirados acá en Palermo, así que se ha extendido en toda la ciudad el festejo, mirá, mirá lo que estoy en contra, es lo que acabo de ver. Bueno, se ve que acá, el muchacho del coche este, Ah, estuvo en los festejos. Viene de gira, estuvo, viene de gira, claro, mirá. Mirá vos, quedaron ahí. Ya tenemos los festejos de San Lorenzo. Ahí está, esos hinchas del ciclón vos, pará, 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 vení, permiso. ¿Esto es tuyo? Lo tiré yo, sí. ¿Lo tiraste vos? Sí. Bueno, ¿y qué se siente este regreso? Bueno, primero, recuperar lo que nos arrebataron. Sí. Y esto demuestra que cuando se lucha, las cosas se logran. Feliz. Bien, ¿tuviste ahí? Obviamente. Muy bien, bueno, felicitaciones por el regreso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hasta qué hora se quedó, por lo que te quedaste? Ya, Sal Lorenzo, ya. ¿Hasta qué hora te quedaste? Hasta la una y media de la mañana. Una y media, bueno, no estuvo tan tarde, tan tarde, pero igual es tempranito ya, todavía es tempranito, bueno, tuviste que levantarte, ¿qué estás laburando acá? Sí, el bar es mío. ¿El bar es tuyo? Sí, señor. Bien, bueno, ¿y qué viste? ¿Qué encontraste ahí en vos? Te encontrás con familia, con gente que es muy emocionada, gente mayor, que seguramente recordó lo que vivió en esas épocas. Yo me acordé cuando mi papá me llevaba y vivía hasta ahí, hasta los 15 años viví mi infancia en San Lorenzo. Bueno, es parte de mi vida. ¿Tiene algún pedazo de tablón, Ale? Además es como volver... Ah, ¿tenés algún pedazo de tablón, me preguntan? No, pedazo de tablón no tengo, pero sí tengo pedazo de pasto. ¿Tenés pedazo de pasto? Sí, señor. ¿Lo tenés acá en el bar, no? No, no, en el bar tengo una colección, pero no tengo pasto. No tenés pasto en el bar, bien, bueno. Te preguntaba, digo, es como también una reivindicación, ¿no?, del volver a esa casa que fue arrebatada en su momento. Y esto es como que cuando vos perdés tu casa y después la volvés a recuperar. Yo sentí lo mismo. Creo que fue injusto, pero bueno, las injusticias a veces tienen un final feliz, como el de nosotros. ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Gustavo, gracias, Gustavo. A ustedes. Ahí está. Gustavo Cuervo aquí, el hincha del ciclón, que, bueno, se ve que venía, lo descubrimos por medio de estos globos que dejó tirados. Muy bien, muy bien. Y ya está, bueno, está trabajando, ya temprano en la mañana, a pesar de que se acostó tarde. Ya está trabajando, sí. Mirá, aquí es un bar, ¿no? Y bueno, sí, hay que trabajar. ¿Es un barcito? Es un bar, mirá, mirá, sí, ahí te mostramos. Sí, ahí está, medio tostado más exprimido de naranja, 170. Un café con leche, más dos media luna, 110. Milanesas Premium. Premium. También tiene, Fiorentina, Liverpool. Sí, Premium, mirá, porque una es con acerga y salsa blanca, la Fiorentina. Liverpool, salsa de tomate, mozzarella, panceta, barbacoa y cheddar. Son algunas, tienen todas con nombres de ciudades. Ya te digo. Acá tenemos y vemos los banderines que tiene colgados. A ver. Las bufandas, mirá, justo nos viene para este invierno. Pará, vamos a pasar, vamos a pasar. Muy bien, a ver. ¿Cómo le va, caballero? Pasamos con usted, permiso. Mirá, mirá lo que es. La decoración que tiene acá Gustavo. Qué bueno. Todos los clubes del mundo estamos. Muy bien, muy bien. ¿Qué no estuviste? ¿Juntando por todo el mundo? ¿Cómo hiciste? Algunos son de viajes, otras... Me las trajo mi hija y amigos que han viajado. Hay algunas que son del Mundial, que me las trajo un amigo. Y bueno, sigo juntando. Y mirá. ¿Cuál es el que sigue? Sí, decime. Y acá está la última. La última. A ver, me va a mostrar la última que le quedó. De las bufandas estas que viene, va colgando. Mirá. A ver. ¿Qué es? La de Qatar. Ah, la de Qatar. Sí, esta me la trajo la misma persona que viajó a Rusia, que bueno, se ve que anda bien y me regaló esta de Qatar. Anda bien. ¿Cuál es el más valioso para vos de todos estos? Yo soy de San Lorenzo y siempre estoy de decir San Lorenzo. Pero todas tienen un significado especial porque, bueno, las que me trajo mi hija y las que me traen amigos, tienen otro valor. Muy bien. Bueno, Gustavo, ahí está, ¿eh? Te mostramos algo más, Javier. Muy bueno. Y ahora me parece que me va a tomar un café con leche, te digo. Muy bueno. Tomate un cafecito, aprovechá para calentar un poquitito la garganta y obviamente el cuerpo, ¿eh? Pero mirá qué lindo, ¿eh? Digo, por esto del fanatismo, ahí está la de River. Muy bien, muy bien la de River también. La de River. Santi, ¿la tuya no está? ¿Dónde está la de River? La Coruña no está. La Deportivo de La Coruña no está. No está. ¿Dónde está la de La Coruña? Preguntale, ¿no? ¿O sí? ¿La Coruña tenés? La Coruña no tengo, no. No, no tiene. Pero tengo Compostela que... No, pero no es lo mismo. No es lo mismo La Coruña y Compostela. Acá tenemos un hincha. Nosotros tenemos un hincha, pero fanático de la... Que no le venga con Compostela porque no es lo mismo, ¿o no? No, no. Bueno, sí, lo mismo que estás viviendo en España y que te digan, ¿Tenés de Huracán? No, tengo de San Lorenzo. No, no, es una locura. Claro, no tenemos Che de La Coruña. ¿De Racing? ¿Hay de Racing también? Porque Sofía es de Racing. ¿De Racing? Sí, tiene que haber. Sí, ahí está. La vi, la vi. Ahí está Racing. Mirá, Racing Club, la KD. Ahí está. Ahí está. Tenemos Boca, sí, tenemos Huracán por ahí. Mirá, tenés de Huracán. Tenés de Huracán. Muy bien. No, no, esto es un negocio. Yo no, y aparte, la verdad, la rivalidad en el fútbol es folclore nada más. Mirá, mirá, están entrando acá con unos globos. Uh, mirá. Ahí está, mirá. ¿Qué dice? Están preguntando por los globos. Ah, le entró a los globos. Sí, sí, sí. Llévese los globos nomás, maestro. Lleve, lleve. ¿Es hincha de San Lorenzo? ¿Es hincha de San Lorenzo, no? Ah, entonces lo va a explotar, me imagino, ¿no? ¿No lo quieren los globos esos? ¿Usted es hincha de San Lorenzo o no? No, no. ¿Los va a explotar, digo, ahora los globos esos? No me diga que es de Huracán. No, soy hincha de Boca. Ah, bueno, está bien. Pero los felicito a los de San Lorenzo por la recuperación de su cancha. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí está. Si fués de otro club con una raya roja, cualquier cosa. Pero a San Lorenzo es un gran equipo. Muy bien, ahí está. Es hincha de Boca aquí, que se lleva los globos y que felicita a la hincha de San Lorenzo. Dijo algo de la raya roja, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Es el folclore del fútbol. Sí, exactamente. No sé si dijo una raya roja así o así, porque por ahí hablaba de Deportivo Morón. De Morón, no, me parece que es de la otra, ¿no? No. Todo refiere al 9 de diciembre, digo, ¿no? Así, ¿no? Exactamente. Bueno, Ale. Bueno, gracias. Muy bueno, muy buen trabajo. Muy buen olfato también allí para poder hablar con un hincha de San Lorenzo a propósito de esto. Un tema que vamos a desarrollar en algunos momentos nada más. Gracias, Ale. Bueno, después de pasar por este lado, obviamente dos temas importantes en la jornada de hoy.